Muy buenas a todos y bienvenidos de vuelta a Monster Hunter Portable 3, Sphinx. Dígame usted. De repente has aparecido allí, que demonios. Soy un mago. En el episodio de hoy vamos a ir los dos con armas de narga, porque por increíble que parezca no tenemos ninguna arma de agua buena. Ninguna. Y básicamente paso de las almas de Ludroth. Paso, no tienen casi pilo. Tenemos que hacernos las de anaptor de hielo, pero para eso hay que pasar por todo el árbol de armas de anaptor de fuego. Y digamos que no tenemos material para hacernos las armas y mejorarlas. Exactamente. Así que de momento no podemos hacer eso. Y vamos a ir a por un Tigrex negro, a por un Brute Tigrex. Tranquilos que todo se andará. Está en el Volcan. ¿Y están en torneo de Stamble? No, se supone que no. Y hay un Octores, así que no hay segundo monstruo. Bueno, espérate. Creo que me quedaba alguna bebida fría. A mí me quedaban dos. Igual que a mí. Igual que a mí. Creo que tenían un cafeo las bebidas. Sí. Voy a hacer una cosa. Llévate bombas. ¿Bombas? ¿De las barril más esas que hemos usado antes? De las que quieras, de las que tengas. Tengo, tengo. Porque le voy a poder comprar de sonífera cuando tenga hambre, si es que en algún momento la tiene. Te veo muy seguro de que se la va a comer. Sí, 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 sí. Lo tengo comprobado 100%. ¿Te has dado el baño? Sí. Vale. Ahora es cuando entramos y no te lo habías dado. Que sí, que sí, que sí que me lo he dado, hombre. Este Tigre mola muchísimo. Con sus superberridos. De hecho, yo creo que este Tigre es de este juego es el que más he cazado en su día. Para hacerte la armadura o algo así, pues. Sí, me hice la armadura y después me hice varias armas. Y bueno, esta es la única arma que tengo de afilado blanco. Y está por encima del afilado azul. Está aquí, ¿eh? ¿Aquí es en la parte de arriba o en la derecha? Sí, arriba, arriba. Ya decía. De hecho, va hacia por donde vas a entrar tú ahora mismo. Te lo vas a encontrar de frente. No jodas. Oh, ya no. Me ha visto. Vaya por Dios. Qué gran contatiempo para mí. ¡Lope! Toma eso, niño. ¿Lo hemos marcado los dos? ¡Ah! Puede ser. Te he pintado la cola. Lo bueno es que tengo afinidad de 50% con esta arma. Así que meto unas leches bastante considerables. Lo malo, que no tengo elementos. Y es que este bicho, su mayor debilidad es el agua. Podría venir con el martillo de gem moral. Solo necesitaba dos de batisita para mejorarlo. Pero es que creo que ya me lo he cargado con martillo. Quería hacer algo un poquito diferente. Para variar un poco. Exactamente. Y esta arma hace mil que no la uso. Yo las dudas de sexto, fíjate tú, que en el rango alto la estoy usando un huevo. Porque cada vez que no tienes un arma o un elemento que te interesa, pues usas esa. Claro. Es que además las armas de arca jugaban bastante bien para cualquier bicho. Hombre, claro. Tienen mucha afinidad ya de entrada. Y si encima tienes algún amuleto o algo que te suba experto, pues mejor. No, y encima con esta. Que si pegas el punto débil metes crítico sí o sí. Y si no está dando el crit, tiene el punto débil. Un 50% es casi seguro que le vas a soltar alguno. Y bueno, este ha sido uno de los movimientos especiales de este tigrex. Se pone a berrear mientras se mueve e intenta berrearte en la cara para hacerte daño. Sí, a raíz de este tigrex aparecieron nuevas subespecies que tienen momentos muy similares. Salvo eso, creo que no tiene ninguna diferencia más con el tigrex normal. Yo no estoy tan seguro. No sé, de momento no se le ha visto nada. ¡Mierda! No me ha dado tiempo, estaba guardando el arma. ¡Bueno! Casi me deja sordizo. ¿Quieres dejar de berrear, hijo mío? No, porque entonces no sería un bruto de tigrex, sería un tigrex normal. ¡Casi me como yo! Por culpa de dar la moteleta, casi me como la pedrada. Ahora sí quiero acercar. Aunque esté detrás no me fío, porque no sería la primera ni la última vez que me da con el berrido. Estando detrás. ¡Oh no! ¡Me cago en! ¡Maldito sea! ¡Me ha troleado! ¡Maldición! Vale, y ese movimiento también es especial de él. Parece que va a ir corriendo y de repente para y pega al berrido. Es un maldito trolazo. ¡Uf! ¡Maldita sea! Pensaba que me iba a librar. ¿Va a venir efectivo? ¡Bueno! Venía a reventarme en todo. Oye, ¿me estáis de la mea droga demoníaca? ¡Sí! ¡No! ¡Vamos allá! ¡Corra! ¡A aumentar el ataque! ¡Bájate por aquí una carne! ¡Hala, venga! ¡Maldita sea, Geiser! Sabía que ibas a salir, pero no justamente cuando iba a pasar yo por encima. ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso me pusieron de esquivar! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios mío! ¡Que lo comes! ¡Nope! ¡Me has salvado! ¡Claro, tío! Tengo años de experiencia cazando tigres negros. ¡Ya, claro! ¡Hala! En verdad ha sido porque he pegado un brinco. ¿Eh? ¿Que si no? ¡Ya me he dado cuenta ya! ¡Venga, ven aquí! ¡Venga, ven aquí! ¡Tome, compañero! ¡Se lo has puesto muy rápido! ¡No tiene hambre! ¡Da igual! ¡Tengo varias! Si fue un debillo, lo mismo se lo habría comido, pero no lo es. ¡Esto es perdido! ¡Se cabreó otra vez! ¡Que a este se le nota poco cuando está cabreado! ¡No es como el otro! ¡Se pone rojo! ¡El rojo de este brilla! ¡Se ha apagado! ¡Amigo! ¡Madre mía! ¡Me podría haber pegado un berridaco en la cara y al final el líder y se acuenca! ¡Ay! ¡Me consiguió atrapar con sus sarditas! ¡No estoy teniendo opción de hacerle el combo de la katana, eh! ¡Porque se mueve mucho el puñetericio! ¡Ahora igual habría podido, pero me habría ido muy justo! ¡Espera aquí, Tigrex! ¡Que vuelve! ¡Pero no! ¡Ahí no! Quizá sea ¿Dónde va? ¡Origami! ¿Qué haces ahí? ¡Origami! ¡Pero por qué estás pegándote con un furoji! ¡Te ha parecido mejor idea! ¡Hostias! ¡Se va! ¡Sí! ¡Te ha parecido mejor idea cazar furojis que un tigrex! ¡Se me ha quedado miedo, tío! ¡Es que con su tamaño! ¡De un bocado se lo habría comido! ¡Yo no le puedo culpar! ¡O sea! ¡Sí! ¡Tituri nadie! ¡Dios mío! ¡Se va a Cuenca! ¡Se va a la 4, parece! Sí, efectivamente. Eso tiene que ser la zona 4. Vale, sí. ¡Se ha quedado allí! Debe estar comiendo, seguramente. Ahí debe haber aptonots de esos. ¿Tú crees? Pero va a haber en la 1. ¡Eh, no! ¡Está en la 3! ¡Eso! ¡Me refería a la 3 cuando he dicho a la 4! ¡Eso! ¡Salta! ¡Oh, me he metido un muro! A ver, ¿me dejará usted, señor tigrex? ¡Se ha cargado a los dos pelines de un golpe, tío! ¡Vaya, hombre! ¡Bueno! ¡No! ¡Burr! ¡Viva de full! ¡Allá va! ¡No te dejes de correr! ¡Maldito loco! Le pides mucho, creo, ¿eh? ¡Ajá! ¿La cola? ¡Sí! ¡Perfecto! Ahora solo queda una cosa en la cara. Y la agarras. Ya, pero complicado la cara. ¡Cuidado! ¡Burrido! Es curioso porque ese burrido, si estás cerca, te hace daño. Pero no te hace el efecto este de... ¡Ay, mis oídos! ¡Oh, está abriento! ¡Es el momento! ¡Es el momento! ¡Aprovecha! ¡Es el momento! ¡Vete a comer! ¡Ahí va! ¡Perfecto! ¡Oye! ¿Me he traído las... Sí, me he traído la bomba. Yo no me he traído la bomba pequeña, pero bueno. Pues no, tiramos una bomba de estas... ...cinturas. ¿A ti imaginas que no se queda dormido? Sí, sí, sí. Míralo. ¡Oh, qué sueño tengo! ¡Pla! En toda la cara. Sí, sí, sí. Con un poco de suerte, no solamente la cara de suerte la partida. ¿Y si no se ha partido nada? Yo he oído un ruido de crujido, pero no ha sido la cara. Ahora ha sido una garra. La garra izquierda parece que está bien. Parece. ¡Ahí va! ¡Eh, origami! ¡Ha llegado justo a tiempo! ¡Ay! ¡Josias! ¡Dios, te ha mandado a volar! ¡Sí, la garra de este lado está rota ya, eh! Maravilloso. Se le ha quedado la cara, entonces. ¿Me ha cogido la misma que había aquí? ¿Qué lágrima? ¿Ha habido una lágrima? ¡Ah, pues no la he visto! ¡Hola! Ahora sí que se ha ido a cazar, eh. Tiene toda la pinta. Pero se acaba de zamparse una carne drogadita, especiada para él. Pues no, no ha ido a cazar. Ha venido a... A vigilar el remate. ¡No lo quedo ahí! ¡Uf! ¡Nos habíamos comido una leche ahí! ¡Uf! Ahí había que salir, pero vamos, por patas. ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Por fin! ¡El combo! ¡Uf! Eso me lo tenía que comer. Aunque lo hubiese hecho justo en el momento... Es un ataque muy largo. ¡No lo veo! ¡Buah! No le hemos hecho nada en la cara, eh. Lo estoy intentando. Lo que pasa es que darle la cara sin que él te meta una buena leche es muy complicado. ¡Ostias! ¡Ahora! ¡Ay! ¡Me enganchó! ¡Uf! ¡No me puedo creer la suerte que tengo! ¡No me puedo creer la suerte que tengo! Vale. Me viene bien esa poción, pero en realidad me ha fallado. Vale. Afilado al máximo. Tú, ven aquí. ¡A suelo, tigrex! ¡Uy, Dios! ¡Esas piedras! ¡Cuidado! ¡Que las cargan, diablo! ¡Uy, Dios! ¡Ay! Tiene mucho cariño, eh. Bueno, yo me he curado antes de sus patas y aquí no ha pasado, eh. ¡Oh, oh! ¡Se ha quedado! ¡Se ha quedado! ¡Se ha quedado! ¡Mierda! ¡No llegamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero deja de pegarme! ¡Ahora, ahora! No, no la tiene rota, no. ¡Maldita sea! Pues ha sonado a roto. ¡Ahora sí! ¡Oh, perfecto! ¿Qué tal los Antonovs esos? No, Altaroth se llaman. Totalmente fuera de sí. En plan... ¡Nos habéis dado un golpe! ¡Guau! Ahora sí que me va a dar. ¡A mí no! ¡A mí sí! ¡Ha ido de un pelo eso! ¡Ha ido de un pelo! ¡Me están viendo! ¡Hala! ¡Adiós a la montaña! ¡Venga! ¡Adiós a la montaña y adiós a los bichos! ¡Se va! ¡Uy! ¡No está marcado! ¡Mierda! ¡Hasta ver hasta dónde se va! ¡A ver! ¡Hala dos! ¡No cabe duda! ¡Efectivamente! ¡Aquí está! ¡Vale! ¡Oye! ¡Te han bajado la defensa! ¡No! ¡Han sido los... los bichos que me han puesto un debuffo de debilidad al juego! ¡Pues igual sí que es defensa! ¡No sé! ¡Me han metido un debuffo a los bichos! ¡El único de ese! ¡Son unos enriburos de la zona un poco intranquilos! ¡Claro! ¡Porque me he cargado ya dos! ¡Era muy mal sitio para esquivarlo! ¡Eco la tontería! ¡En este sí que no estamos gastando las hipociones! ¡Al menos yo! ¡No, no! Yo no he gastado demasiadas he gastado un par y ya ¡En este caso sí que diría que el larga verde es más peligroso! ¡Toma esa! ¡Uy, uy, uy! ¿Qué pasa? ¡Que me he gastado toda la resistencia sin darme cuenta! ¡Ah, muy bien! ¡Hala Dios! ¡A volar! ¡Oh, no, nadie! Siempre se mete en los presidios ¡Qué visita! ¡Me cachis en la mar! ¡Mierda! ¡Y no lo hemos marcado! ¿Dónde duerme este bicho? Pues en la zona de calorcito ¿Dónde huragán? Creo que sí ¡Mira aquí! Creo que va a seguir, ¿eh? ¡Ah, no! ¡Fuera por él! ¡Ay! ¡Me ha pisado! ¡Me cago in! Quería ponerle una trampita a Escollo para reventarle la cara ¡Hala! ¡Me pisó, güey! ¡Toma esa! ¡El perrido! ¡No ponemos una trampas, pollo! A ver si caes ¡Nai, ven hacia mí! ¡Atráelo hacia aquí! ¡Madre mía! ¡Pobres pelines! ¡Menuda paliza! ¡Pues no hacía falta, eh! ¡Esta trampas, collo! ¡Ya, pero bueno! ¡Siempre queda más épico! ¡Ya! Digamos que lo podríamos... ¡No me ha apetecido poderla! ¡Ya! ¡También es verdad! El buen tigre es bruto Creo que ha durado un poquito más Creo que ha durado un poquito más este que el de Billio Puede ser Pero la enorme diferencia entre ambos es que a Billio íbamos con un arma elemental que le hace mucha pupa y contra este, ¿no? Yo creo que íbamos a venir contra este con un arma elemental buena y... el Zurre es real ¡A por unas piedras! ¡Dragonita, en serio! Yo he pillado Machalita y Dragonita Ahí estamos ¡Piedra! Con las piedras se hacía material de bomba si no recuerdo mal Efectivamente Creo que este no ha llegado a cazar ninguno en el Generations ¿De tigres bruto? De tigres bruto Exacto Es que no está Ah, ¿no? En Generations está el tigres guadaña Pero viene a ser una evolución de este, ¿no? Sí se puede hacer que sí Un estómago de altarot Eso es lo único que me ha traído origami A mí no me ha traído nada un Aya así que tampoco te quejes Menos es nada Madre mía cuánta cuánta basura le he cogido Voy a tener que mirar las armas de este bicho Ibas son más interesantes que las del normal No sabría decirte Que las del normal lo malo se tienen muy poca afinidad En fin pues lo vamos a ir dejando por aquí Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente Hasta luego Adiós